Amigos, hoy le vamos a hacer una broma a mi hermana, vamos a convertir este jabón en una paleta de chocolate Vamos a darle forma a este jabón y le vamos a poner un palito Listo, ya quedó y ahora sí vamos a comenzar con mi parte favorita que es ponerle chocolate Un poquito más, ya quiero ver la reacción de mi hermana, también le vamos a poner un poquito de nuez Así quedó, vamos a meterle al refrigerador por un buen rato y suscríbanse para no perderse la segunda parte